Los paraguayos son muy buena gente, se saben cuidar muy bien, no hace falta que le cuidemos los españoles, ellos se saben divertir, son muy buena gente y de verdad que estoy encantado con ellos. Quería mandarles saludos a mi hermano Diego de Paraguay en Argentina, a toda mi familia, a los que están allí, que les extraño mucho y les mando un beso enorme a mi hermano Diego. Un saludo grande para la gente de Luque y vamos Luque todavía. Un saludo a mi papá, les quiero mucho. Saludos a mi gente de Luque, que les quiero mucho y que la extraño mucho y saludos para todos, a San Joaquín también y a toda mi familia. Un saludo para toda la gente de Ciudad del Este, especialmente a mi madre y para mis dos hijos, que lo quieren un montón y que lo echen de menos y que les Dios les bendiga. Hola, soy Sara de Barcelona, un saludo a toda mi familia de Paraguay, Santa Aní, los quiero muchísimo, besos. Un saludo para Fernando de la Mora, que les queremos mucho y echamos menos Paraguay. De menos y ya pronto estaremos ahí y bueno, pues nada. Y para Canindeyu, un saludo especial para Jessica. Y para Fernando de la Mora, para mi madre y para mi hijo Giovanni, que lo echen de menos un montón. Hola, quiero mandar salud muy especial a toda mi familia de Corpus Christi Canindeyu, especialmente a mi madre, mi hermano y a mi amiga Jessica. Un beso, les quiero mucho. Hola, saludos para mi suegra de Luque. Mamá, te quiero mucho. Adiós, gracias. Gracias para mi hermano y para mi madre y para mi padre que está en Paraguay, en San Lorenzo Barsequillo. Desde aquí, Barcelona, Molín de Rey, que estamos disfrutando aquí esta noche con ustedes. Gracias al Señor y estamos aquí para poder llevarle algo a nuestra familia.